hola mis creativlogs cómo están y por fin se pudo realizar el vídeo hoy es día domingo y nos vamos a ir al mercado san juan de barquisimeto me encuentro en la avenida vargas con la carrera 18 y aquí vamos a estar agarrando la ruta que nos va a llevar hacia la 18 con la calle 38 esta ruta que viene ya vamos a ver si nos vamos en esta que está aquí pues sí amigos este es uno de los vídeos que ha sido más solicitados en el canal bueno ya me encuentro por acá en la plaza san juan de la ciudad de barquisimeto y por allá pueden ver ustedes que están ya las personas con su puesto de las ventas de artículos les voy a mostrar por acá cómo se encuentra actualmente la plaza san juan pero primero antes de continuar con el recorrido me voy a ir por la parte exterior hacia allá porque estoy viendo que hay unas personas vendiendo artículos vamos a ver los artículos que están vendiendo que son ropa usada piezas usadas muchas personas por allí se molestan en los comentarios porque dicen que eso es algo normal anteriormente esto no se veía así como está ahora se los voy a mostrar vamos a ir a los alrededores para que ustedes vean la realidad de lo que se vive acá ahora en venezuela con estos puestos de venta de ropa usada por poner un ejemplo acá nos encontramos en la calle y miren los puestos que ahora están usando mucho las personas los que tienen cosas para vender entonces muchas cosas usadas se venden en este tiempo y la persona lo usa para tener una una manera de llevar el sustento a sus hogares hay muchas personas que les molesta cuando uno dice esto y fíjense por ahí están esas cositas ahí esos controles que de repente hay uno que pueda servir perfectamente los libros y estas cosas son cosas usadas que algunas se encuentran en buen estado y la persona aprovecha hay personas que se dedican a esto pero no como dicen otros que eso ya es una algo que se usa desde hace muchísimo tiempo en venezuela no eso no es así porque acá en venezuela ahora las personas hacen este tipo de actividad para poder llevar el sustento a sus hogares son cosas que no usan hay muchas cosas que de repente tienen unas cositas por allí que están nuevas pero la mayoría de las cosas son usadas y pues la buscan las personas de venderla para que otra persona le dé el uso no en todos los países se están dedicando a esta actividad de vender ropas y artículos usados bueno fíjense que por acá ya saliendo hacia la avenida 20 también hay puestos de venta de ropa usada y esto lo está rodeando toda la plaza san juan por ejemplo miren por acá tenemos pantalones de ahí vestidos y se ven en muy buen estado por ejemplo los pantalones así como están los pantalones de dama buenas disculpe a presión de las piezas para que pueda decirme por ejemplo por las camisas los pantalones a partir de un dólar los pantalones ok los vestidos tres dólares dos dólares tres dólares mi nombre es erica erica escalona soy un vendedora informal del mercado san juan de lo que es la entrada de la de la plaza de san juan yo tengo tres años y anteriormente estaba ubicada en la 30 y la calle 37 detrás de la ptj mi mercancía es ropa usada ropa usada de muy poco tiempo de uso pero viene de vecinos que me regalan como tal tal vez yo las compré también eso proviene de mucha de mucha parte p de fuera de aquí hasta del país para poderla vender aquí con eso un sustento para mi casa a veces las veces las ventas son muy buenas como a veces no hay venta no es seguro una una venta semanal pues y la variedad de que tú tienes pantalones pantalones camisa franela chor zapatos usado también como también se pueden se podemos vender aquí implementó para el hogar pues como tazas platos todas esas cosas no bueno mi profesión bueno yo llegué muy corta edad muy corto camino mis estudios yo soy ama de casa desde un dólar hasta cinco dólares como pueden ser algunas cosas de diez dólares también yo empecé a vender aquí cuando todavía la situación del país está un poco está más estaba más compleja por decirlo así de esa manera lo que les puedo decir que nosotros nunca podemos abandonar nuestro país porque nadie nos va a arropar como nos arropa nuestro país siempre va siempre estar apoyando lo que es el país de donde uno proviene de nuestro nacimiento exactamente exactamente gracias a usted y bueno espero que todo todo lo que dije que sea de una de una gran utilidad para aquellas personas que ya se han ido y quieren volver también para como para para que vea que uno puede luchar sea sea con poco o sea con mucho un dólar las correas para niños, lamas y caballeros rematando las correas seguimos viendo por acá y bueno miren estos vestidos para las mujeres por allí que puedan venirse hasta acá y comprarse su vestido mire allí tienen esos shorts por acá tenemos zapatos zapatos y estas botas hay mucha variedad de artículos usados por acá y bueno como les digo esto es la forma de que las personas buscan el sustento para sus hogares por acá pantalones miren las muñequitas que están por acá por aquí venden cosas de esto miren ahí está eso de allí por aquí tienen zapatos hola cómo está gracias mira ahí tienen las camisas chaquetas tienen por allá bien bueno tienen por aquí mercancía variada en cuanto son usadas miren los nombres victoria yesenia venezuela ahí está el nombre de nuestro país venezuela y miren por acá tenemos otro tipo de figuras más nombres por acá tenemos llaveritos en qué precio están los llaveritos 2 por 1 dólar y 1 en 20 mire con la inicial de su nombre bueno bueno mire todo esto es tallado en madera no talla todo es madera manualidades carolina pizón me dice todo es madera manualidades carolina pizón ok perfecto bueno ya saben por ahí están las redes sociales del amigo y vamos a seguirlo por allí entonces miren estas piezas están acá me gusta mucho esta es la de venezuela hay por acá tienen la el logo de mortal kombat a lo que le gusta mortal kombat ahí está hacemos cualquier figura cualquier imagen en madera en madera tú tienes tu taller donde en la heliomasia muñeca está ubicado en la 20 25 entre 20 21 es donde del kiosco de revista ok perfecto mira estoy haciendo este contenido por acá porque muchas personas que están fuera de venezuela y quieren saber cómo está el mercado san juan por decirte yo por mi parte tengo como 10 años que casi los 10 años que no venía para acá entonces personas que están fuera que se han ido del país que son barcos y metanos quieren saber cómo se ha encontrado esto por acá se ha mantenido activo por ejemplo desde antes de la pandemia de ante la crisis no aquí después de la pandemia tuvo mucha recepción porque no permitían trabajar pero ya después de la pandemia la gente se incorporó a trabajar en el mercado san juan con su ropa con todo lo que tenga que vender y la gente se está rebuscando en todos los domingos porque de verdad el salario no permite hacer lo que es la compra alimenticia del hogar bueno todo el mundo viene a revender a vender sus dulces a vender su ropa ropa nueva todo lo que puedan vender de esta manera de adquirir un dinero extra para poco a poco se está manteniendo activo el mercado san juan lo único es que la gente no tiene poder adquisitivo para comprar las cosas que no son alimentos entonces toda la gran mayoría lo que da es prioridad a los alimentos las cosas que son de otro tipo de productos para difícil las ventas yo recuerdo que toda esta zona por aquí habían simplemente cosas de cómo se llama verduras frutas frutas en esta zona no no aquí estamos ubicados este depurar lo que es ropa cualquier cosita que tenga para vender más alántico a la mano derecha la iglesia tú encuentra todo lo que son cachivaches piezas de usadas todo eso más alántico encuentra toda la gente que está trabajando con las verduras y en la otra cuadra la gente de la ropa toda ropa nueva todos hasta al final del mercado porque anteriormente era muy poco lo que sería de las personas que vendían estos artículos usados y a mí me dicen que eso era normal o era normal en ese tiempo es cierto eso que la mayoría de la gente vendía era pura ropa nueva lo que va a ser que ahorita la gente le puede comprar ropa nueva y entonces la gente que tiene ropa usada que tiene buen estado viene y la rematan aquí en dos dólares tres dólares un dólar de acuerdo a como que es la ropa y y y y y y y y bueno y como estamos en navidad por acá ya tienen las cositas de navidad miren esta bambalina que es inmensa estas cositas de adornos para los arbolitos si hermano qué precio tiene esto y esa bambalina 3 dólares es eléctrica tienen pero es que todavía no es 15 mira eléctrica y me dice el muchacho que se ilumina bueno ya hicimos el recorrido por la parte exterior de la plaza san juan y lo que les voy a mostrar por acá miren aquí tenemos la iglesia san juan digan ustedes allí cuánto tiempo tenían ustedes que no veían esta iglesia por aquí los afiches cuando tengo una ficha mano dos dólares los afiches ese es el de mes y mire y cristiano ronaldo un dólar perfecto porque por acá en la plaza san juan de la ciudad de barquisimeto justamente frente a la iglesia san juan aquí tenemos al hermano que se llama como es su nombre alberto alberto por acá con sus afiches perfecto muchísimas gracias hermano al lateral de la iglesia también tenemos otros puestos de venta de artículos usados algo que no se veía la verdad sigo con este tema porque esto antes no se veía miren y esto por acá se encontraba siempre abarrotado de personas por la temporada me imagino que es ahora en diciembre que esto va a estar a reventar vamos a venir un día de todo en la temporada decembrina a ver qué tal y vamos a dirigirnos entonces hacia allá para ir a donde venden los artículos nuevos por aquí estoy en la entrada de la iglesia y voy a mostrarles un poco cómo está la iglesia por dentro iglesia san juan de acá de la ciudad de barquisimeto bueno por aquí seguimos avanzando vamos hacia allá hacia el sector donde venden la ropa nueva vamos a ver qué encontramos por allá qué tal están esos precios y y ¡Gracias! 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 Fíjense que ahora ya todo está como que un poco más menos organizado porque podemos conseguir por acá las frutas y verduras las carnes también por este lado por acá tenemos las carnes las carnes ¿Cuánto está el marano? 2 dólares en la bandera 2 dólares en la bandera a 140.000 a 140.000 si, se ve muy bueno y los huesos igual 70 si, estoy bien muchas gracias ¡Gracias! si, como pudieron ver ahí entonces, ya nos vamos acercando hacia otro lado ¿Qué pasa? ¡Va! Bueno, miren las piezas plásticas como les decía hay lugares que anteriormente se encontraban muy organizados pero ahora veo que por ejemplo, mira, están los condimentos las carnes, las frutas, verduras y a esta zona por acá era donde se encontraba mucho lo que era la mercancía de ropa la ropa, zapatos ¡Vamos! ahora están un poquito más movidos de lugares todas las cosas vamos a ir por aquí entonces y nos vamos a hacer ya y vamos a llegar por allá a la parte donde está la mercancía lo que es ropa, zapatos por aquí por aquí las mortadelas y los huevos más fruta gracias tomates 40 tomates 40 tomates ya por aquí se siente el olor a pescado donde está el pescado por aquí el chorizo el chorizo aquí llegamos prácticamente al centro de este mercado hacia aquí en una zona por este lado donde está la parte de la ropa y andamos por la parte donde venden la ropa y miren los pantalones por acá disculpa que precio están los pantalones 8, 9 y 10 8, 9 y 10 tienen tipo estampado bordado estampado 10 dólares este tipo así vale 9 dólares 9 dólares 9 dólares 8 dólares 8 dólares ok muchísimas gracias van de la talla de la 18 hasta la 38 18 hasta la 32 ok perfecto 38 ok muchísimas gracias perfecto la bolsa la bolsa las camisas 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 pantalones para caballeros por acá ah miren la ropa para las niñas buenas disculpa que precio los conjuntos 13 dólares cualquiera de ellos también bonito y esto 8 dólares muy bonito miren toda la cantidad de la pieza esto también está muy bonito por aquí también hay conjuntos para llamamos para qué precio tienen los conjuntos así en 12 dólares eso lo veo como niño no si es niño y de niña no de niña en este puesto no un puesto más adelante tengo ah ok si estoy buscando los precios más o menos me diste ya 12 dólares cualquiera de estos de que talla tengo de la 2 hasta la 10 de la talla 2 14 de la talla 2 hasta la 14 ok perfecto bueno miren calidad se ve bien bonito estos nuevos modelos de conjunto si me está llamando mucho la atención estos los pantalones estos más teníamos mucho y se los llevaron ya había una ruma y ahora están colgados y se los han llevado si esta franelita también está muy bonita si muy bonita también si me pueden cambiar la franelita ya también tengo más pero más grande perfecto vamos a mostrar por aquí también entonces la orden si están bien bonita bueno ya saben por acá en el mercado san juan han conseguido panas como te llamas tu Sebastián Sebastián ok por acá ya saben este puesto me gusta mucho está buen precio bueno por acá seguimos y miren para los panas que les gustan las gorras a la orden a la orden cuando me da el precio para las gorras precio de las gorras 5 5 dólares ok ahí están los modelos de gorras muchísimas gracias 5 dólares 5 dólares ropa interior femenina y masculina las medias miren variedad de medias que precio de las medias hermano 2 por 1 2 por 1 este es el juego de 3 1 dólar boxers 1 dólar 1 dólar 1 dólar y esto a 2 1 dólar y esto a 2 ok perfecto gracias oferta en calzado desde desde 5 dólares en adelante a su orden bienvenido ofertas buena calidad acá tenemos zapatos desde 5 dólares adelante hay de 10 hay de 15 hay de 2 por 15 bueno bueno ya escucharon allí la oferta que tiene el hermano por acá cuáles son los zapatos de 5 dólares jefe te explico de 5 dólares tiene todo esto ok acá tiene los escolares en 10 tienes estos eh aquel zapato doble a en 15 dólares tienes estos oferticas 1 en 10 2 por 15 acá y aquí tienes esto para damas la belleza que tenemos acá las tenemos en 10 dólares perfecto bueno ahí lo tienen bueno por acá miren los pantalones de caballero tenemos otros modelos a partir de que precio están los pantalones 10 10 dólares de que talla 28 a la 36 ahí tienen los modelos de pantalones mire 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 mira que belleza que belleza de conjunto perdón que belleza de conjunto que precio que mi pana que precio las bragas las palitas 20 en 15 tienes en 13 también 15 tienes en 13 en 15 20 conjuntos de bragas y en viejas 7 ellos modelos a partir de que ella está allá ella está acá ok muchas gracias disculpa miren esto una belleza miren ese conjunto que está allí muy bonito todo por acá más conjuntos disculpa disculpa el precio a la hora de pantalones los pantalones te valen 15 son pantalones importados son tipo cargo como esta campaña que están usando viene la talla $16 franelita en 2 dólares con un pico así en 18 que es importado solo te valen 15 así te valen 10 en conjunto así te valen con falda de cuareja importada te valen 15 tienes bragas en 20 con un pico allá en 5 franelita en 2 ya que te importan 15 tienes así los que están usando el karolji te valen 15 el pantalón y la blusa te valen 10 que es importada suéter de arriba te valen 5 ok perfecto muchas gracias si mi reino te busco claro tan bueno esto bueno así está por acá la mercancía en el costo de San Juan miren las leyes están 1 por 3 y 2 por 5 dólares tienen cada una sus precios los pantalones para damas miren aquí están en 9 dólares 9 dólares los pantalones los conjuntos del mono zapatos ah aquí están los zapatos vamos a llegar a donde están los zapatos disculpa que precio los zapatos me lo dice los precios por favor por ejemplo así los adidas aquello 20 dólares las caterpillars seguro esto es cuanto 40 dólares bueno a veces conseguimos personas que no son muy agradables para atender su negocio miren por acá pantalones en 9 y en 10 solo la mercancía que hay short de jean en 5 dólares muy buena la mercancía hola trabaja aquí no, me dice los precios 8, 10, 2 por 15 conjuntico para niños allá, los pantalones pantalones en 10 pantalones en 10 bueno por aquí más conjuntos medias interior pantalones sandalias estas que están aquí son sandalias para niños disculpa amigo una pregunta por acá de que precio las sandalias 200 bolívares 5 dólares 5 dólares las sandalitas también bonitas estas que es la niña no hay 4 seguimos viendo y hay muchísimos conjuntos no están 10 años acá esto mira esto 15 dólares bueno mi gente así estamos por acá mostrándoles a todos cómo se encuentra el mercado San Juan actualmente hoy es día domingo mes de noviembre ah bueno mire por acá tenemos alpaneta vendiendo su frappé ¿cómo estás amigo? saludos mira frappé 20 dólares 20 dólares digo yo 20 bolívares y 36 bolívares aproveche su frappé para refrescarse por acá en el mercado San Juan estamos ya por acá frente a lo que es la sede del CICPC bueno y por acá estamos en otra otra zona y hacia allá siguen más puestos de buboneros esto llega como 3 cuadras más arriba pero no vamos a llegar hasta allá vamos a dejar este video hasta acá entonces así bueno espero que hayan disfrutado este recorrido habló Víctor Váez y será hasta otra oportunidad que nos encontremos quién sabe dónde se me cuidan chao para la dama para la dama para la dama bellecita para la dama bellecita para la dama para la dama chiquillos 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 ¡Papá! Seguridad 0.13 Te llegan a promesas Ya vuelve a promesas chords Gracias.